La Travel Party es una fiesta en nuestro club para mostrar WorldVentures en una forma muy divertida y para, obviamente, inscribir a nuestros amigos al club. Entonces, ¿cómo lo hacemos en una forma la mejor que hay? Primera cosa, cuando una persona nueva se inscribe, él puede hacer su propia Travel Party. Puede ser en la primera semana o dos semanas. Y desde esa fecha que entró hasta la fecha que va a hacerlo, puede mostrar a personas en café y más privado y construir esa Travel Party que va a armar con todo nuestro equipo. Entonces, una cosa muy, muy importante en Travel Parties, siempre que sean más miembros de invitados. ¿Ok? Esa es cosa muy, muy importante porque crea la energía que estamos armando algo fuerte. Algo grande. Entonces, siempre estén atentos para eso.